Nuestro compañero René Franco, que yo le mando un abrazo a mi René, pero pues él tuvo una opinión poco popular, por decirlo así, porque ella, pues, digo, él habló desde una postura en donde decía que, pues, Joana, pues, también en su trabajo se ha excedido y que eso de pronto puede provocar que otras personas tengan diferentes reacciones, ¿verdad? Obviamente, o sea, por ahí va su comentario. Entonces, este, y que al parecer Joana tiene problemas en que le reclamen, a lo que Joana le contestó, no, René, yo no tengo problemas en que me reclamen, siempre estoy dispuesta a argumentar y defender mi postura, lo que no voy a permitir es que me insulten y me quieran intimidar en frente de mi hija y además involucrarle, fui muy clara en eso, a lo que René le contesta, celebro que Arad de la Torre te haya ofrecido una disculpa, lamento que hayan tenido este episodio, reitero y respaldo mis comentarios respecto a tu trabajo profesional, te mando saludos y te deseo fortuna, me pareció también, este... O sea, reitero que eres problemática y te mando saludos. Bueno, es que a ver, o sea, con todo respeto, con todo respeto bebé, con todo respeto bebé, o sea, tú también has hecho tus cosas que le molestan a mucha gente.